Felicitar a la Federación Ecuatoriana por el proyecto, es muy bueno el proyecto, es espectacular y si sale como todos pensamos, si Dios quiere, va a ser un proyecto modelo para otras federaciones miembros. Se trata de la inscripción de 100 escuelas de fútbol a las cuales se le va a transmitir y en ese momento es lo que estamos ahora, transmitir una metodología de trabajo a todos los que estén encargados del trabajo con los niños, o sea que haya una coherencia y unos criterios únicos para trabajar con los niños entre los 6 años hasta los 12 años. Cuando uno habla de desarrollo, tiene que pensar siempre en los infantiles y en los juveniles. No hay desarrollo si no hay un buen trabajo de infantiles y juveniles. Entonces hoy las juveniles ya están armadas, pero no había mucho en cuanto a fútbol infantil, más allá de que se juegue, pero no una estructura como esta. Desde FIFA nosotros lo estamos apoyando y estamos deseando que sea un proyecto modelo justamente, como le decía antes, para poder transferirlo a otras federaciones quizás. La recomendación es un seguimiento exhaustivo de todas las escuelas de fútbol y sus entrenadores para que se cumpla con la metodología que va a transmitir la federación a través de sus coordinadores y sus capacitadores, porque de existir una buena formación se asegura el éxito del proyecto. Y bueno, depende un poquito de las escuelas de fútbol hasta qué edades manejen, porque no se olvide que hoy FIFA, mejor dicho, FIFA si exige a las federaciones miembros que tienen una transferencia a un futbolista a partir de los 12 años, pagan los derechos de formación. Si forman buenos jugadores y la escuela se dedica a trabajar con niños mayores de 12 años también, no solo los niños y los pequeños, bueno, el día de mañana puede recibir una recompensa por los derechos de formación y derechos de solidaridad, que es un ingreso importante para el funcionamiento de la escuela. Pero fundamentalmente que les puede quedar para siempre lo que es una metodología de trabajo adecuada para las distintas edades, para los 6, para los 7, para los 8, hasta los 12 años. Creo que la federación no va a dar abasto porque yo considero que este va a ser el primer año, el primer proyecto, pero se va a inscribir muchísimas más escuelas. Hoy se piensa en 100. Estoy seguro que el éxito del proyecto y uno de los indicadores del éxito va a ser que no sé duplicarlo, pero por lo menos entre 150 y 200 escuelas para el próximo proyecto.